Espera que cuando en algunos años pidas tu vehículo para transportarte, este sería el que te recoja. Ahí lo estamos viendo, bueno pues es un fragmento, es un prototipo digamos, desde hace un par de años Uber está tratando de desarrollar una plataforma para tener no sólo el transporte de vía terrestre sino también pues mediante una suerte de drones grandotototes y ahí ya están planteando cómo sería el primer prototipo. Caben cuatro personas y la idea no es que todos vayan volando a todas partes, simplemente concentrarán con una suerte de helipuertos como el que estás viendo y entonces de ahí ya te moverás, imagínate de Santa Fe aquí o a la zona de Polanco, pues suena interesante. Urge, urge mi querido Pacheco, urge. Sí, que necesitamos uno. Urge, urge que lo desarrollen, gracias. Gracias Yuri. Rodrigo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.